Por el Día del Peatón y el Ciclista, la Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura organizó actividades recreacionales como los Juegos de Antaño, Exposición de Arte, Ciclorrutas Guiadas y Guiada Turística. Los Juegos de Antaño como Patapata, Hula Hula, Coscoja, Liga Liga y Saltos se convirtieron en el centro de atención de la población que estuvo en la Plaza Colón. Después de mucho tiempo, primera vez que estamos viendo a un sector muy importante que es los artistas participar del Día del Peatón con distintas actividades, muestras en vivo de su arte, pintura en distintas especialidades, como hemos podido ver en la acuarela, pintura en vivo para los niños, para la juventud, pero también actividades como Juegos de Antaño. La Secretaría entera está presente en este Día del Peatón y creo que está teniendo muy buena acogida a estas actividades, sobre todo con la niñez y la juventud. Artistas agradecieron al municipio por brindarles espacios en el Día del Peatón y el Ciclista, porque de esta manera llegan a la población con sus obras de arte. Estamos muy contentos de poder estar participando en este evento que está muy bien organizado, trabajando en vivo. ¿Por qué? Porque nos gusta que la gente joven venga y que no vea una obra hecha, sino el procedimiento, cómo se hace, cómo se pinta. Se organizaron ciclorrutas guiadas para promover el uso de la bicicleta y promocionar los atractivos turísticos del municipio. Este recorrido tiene el objetivo de que las personas puedan hacer ejercicio, pero al mismo tiempo adquirir conocimientos que tal vez no están a la mano, porque uno pasa por estos atractivos, pero desconoce cuál es la historia, cuáles son sus detalles técnicos, cuál ha sido la misma importancia y relevancia para los cochabaminos. Hemos coordinado con las universidades, en este caso la Universidad Mayor de San Simón, para que un pasante, un profesional en el área turística pueda hacer la guiada con los datos, explicando cada uno de los puntos. Y esa es la característica de que podamos interactuar tanto el sector académico como el sector institucional, en este caso el municipio, y obviamente la comunidad ciclística que hace posible y que hace realidad que estos eventos vayan creciendo.